35 años, y la admisión de primaridad Bienvenidos a la gira del 35º Salud de la Orquesta Acordes Sin acordes no hay fiesta, sin acordes no hay fiesta Lo sabes tú, ni lo sé yo, lo sabes tú Estoy tomando por las calles que me besaste Oyendo a las canciones con mi amarela y casi Te diría que volvieras pero eso no se vive Ya que lo perdemos, lo perjamos, lo prendemos Para la secta no me vemos Cuando nos emburrachamos, nadie retó Por el amor no va a mal o menos por lo que es Tu esposo Si albacines se desciende superior a la mujer Ya me declaro dos firmes de dominado Y tú dímelo también no hay en el mundo de un parón Ya por amor a una mujer no hay llorado Si albacines no hay en el mundo de un parón Ya tú no sabes de riendas Sienten la cinta y me dejas de reparar Eres tan bronca que igual que eres una revista Y me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Tengo a una huella a la otra Tengo a una huella a la otra Tengo que ver a lo rica que tú estás Tengo que ver a lo rica que tú estás de amor Porque Dios en ese mundo hay millones porque Dios si quieres santa son Dios Y baila, baila porque a mi león a como ves Imaginaba tú y yo en parques con la postura y respetó en Miami me tenia jodía la mente y llorí y no puedo perder Hoy ya no estaríamos vivos cuando estaba con payas solo y nos sentábamos y estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue a parir Y es solamente la fama y no va a quererte de verdad Y ese mazo te acenderá como ya fue en ese tema No fue culpa tuya ni tampoco mía No es culpa No es culpa de la muerte niña Yo soy la reina y tú eres la paz Y eres la que me cuida cuando todo va a mal Te lo quiero dar todo y aunque no tenga nada Porque nada tengo así tú te vas No es culpa de la muerte No es culpa de la muerte No es culpa de la muerte ¡Gracias!